La relación de amistad y cooperación entre México e Italia está creciendo y se está consolidando, afirmaron los presidentes de México y del Consejo de Ministros de la República Italiana. En un mensaje conjunto, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que Italia, al igual que México, se encuentra en un proceso de transformación. México está en un proceso de transformación, implementando reformas estructurales. Italia está impulsando justamente lo mismo. Yo quiero testimoniar aquí reconocimiento al esfuerzo transformador y de cambios que su gobierno ha impulsado en temas como la educación, en temas como la administración pública, en el ámbito fiscal que por igual México ha impulsado y que son necesarios precisamente para hacerle frente a este clima convulso, volátil, en lo financiero, en el mundo nos está presentando, pero que estos cambios estructurales son los que sin duda dan una mayor fortaleza y un mayor linaje a nuestras naciones. En el marco de la visita de Estado que realiza Mateo Renzi al país, el presidente Peña agradeció el apoyo de su homólogo para que México pueda actualizar su acuerdo de cooperación y comercio con la Unión Europea. En Palacio Nacional, el premier italiano reconoció el esfuerzo que el presidente Peña Nieto realiza en su administración. Pues algunos siguen pensando en construir muros, otros siguen pensando en apostar en el miedo, en los miedos de la gente, otros en América y Europa siguen viviendo de miedo y de miedo. Así que es momento de tener un modelo distinto. Yo creo que la presidencia de Peña Nieto ha dado una gran fuerza a México. Posteriormente se ofreció una comida en honor a la visita oficial que Mateo Renzi realiza en México, en la que estuvieron presentes integrantes del Gabinete del Poder Judicial de la Federación, legisladores, empresarios y miembros de la delegación italiana. Con información de Araceli Rivera, Notimex.